Bien, vamos a iniciar la sesión número 6 en el curso de física, ¿ya? El tema de hoy día que vamos a analizar es el tema de magnitudes físicas vectoriales, ¿ya? De aquí para adelante ya empieza lo que es el tema en sí de física. En temas anteriores hemos podido ver solamente conceptos previos para tener una idea que era una magnitud, ¿te acuerdas? ¿Qué era la magnitud? Era... ¿O es todo aquello? Esto, sí, sí, sí. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser medido? Medido. Según un minuto. ¿Qué puede ser? Ahora, vamos a ver las magnitudes físicas. Gracias, Victoria. Gracias, Victoria. Gracias, Victoria. No se va a ver la mochila. Mochila, ¿está de verla? ¿Nicol? Pasa, Nicole. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Vamos a ver lo que es una magnitud física vectorial. Por ejemplo, acá en el marco teórico habla sobre un pequeño concepto. A ver, para entender un poquito qué es la magnitud de físicas vectoriales. Mira, acá en el marco teórico habla de que cuando tú quieres mover una carpeta o una mesa, para mover esa carpeta o esa mesa, ¿qué debo tener primero en mente? ¿La dirección a dónde lo voy a moverse o no? Ya sea para la derecha, para la izquierda, para adelante o para atrás. O cuando jugamos ajedrez, las fichas o las piezas, también tenemos que saber su dirección de cada pieza. Entonces, ese concepto que habla el marco teórico da referencia a una magnitud física. Una magnitud física, vamos a ver más adelante, que va a necesitar de una dirección, ¿ya? Entonces, según las magnitudes vectoriales, según las magnitudes físicas, perdón, se clasifican en dos, magnitudes físicas escalares y magnitudes físicas vectoriales. ¿A qué se refiere con magnitudes físicas escalares? Son aquellas magnitudes que solo necesitan de un valor numérico y están acompañadas de su respectiva unidad para quedar bien definidas. Por ejemplo, la masa, la longitud, el área, el volumen, densidad, trabajo, mecánico, etcétera. Estas son magnitudes físicas escalares. Estas son magnitudes físicas escalares, que solo necesitan de un valor numérico y están acompañadas de su respectiva unidad, ¿no? Por ejemplo, 7 metros, por ejemplo, 6 horas, por ejemplo, el volumen puede ser, no sé, 50 metros cúbicos, etcétera, ¿no? Eso habla de magnitudes físicas escalares, que tienen un valor numérico ya definido, ¿ya? Cuando hablamos de magnitudes físicas vectoriales, cambia el concepto. ¿Por qué? Mira lo que dice acá el marco teórico. Entonces, estas magnitudes físicas, además de tener un valor numérico y su unidad de medida, ¿qué necesitan? Necesitan de una dirección. Mira la diferencia. La diferencia entre magnitudes físicas escalares y vectoriales es que las vectoriales, aparte de tener un valor numérico y su unidad de medida, necesita de una dirección para quedar completamente definidas. Por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el desplazamiento, la posición, etcétera. Claro, ¿cómo es eso? La velocidad tiene un valor numérico, tiene su unidad, pero necesita dirección. ¿Para dónde lo voy a direccionar, la velocidad? Derecha, izquierda, arriba, abajo, igual la aceleración. La aceleración, ¿por qué se le considera magnitud física vectorial? Porque aparte de tener un valor numérico y su unidad de medida, necesita una dirección, la aceleración. ¿Para dónde va a acelerar? ¿Para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo? Eso se llama magnitudes físicas vectoriales. Igual la fuerza. La fuerza, aparte de tener un valor numérico y su unidad de medida, la fuerza necesita una dirección. ¿Para dónde vas a aplicar la fuerza? ¿Para la izquierda, para la derecha, para arriba o para abajo? Eso significa magnitud física vectorial. Entonces, esta magnitud física se representa gráficamente por un segmento de recto orientado. Normalmente se le pone una flecha. llamado vector. Mira, mira cómo vamos a representar una magnitud física vectorial. Por favor, presta atención. Aquí viene el examen trimestral. Mira cómo lo vamos a representar a una magnitud física vectorial. Dice que esto se representa gráficamente por un segmento de recto orientado, como una flecha, llamado vector. Ahí se representa una magnitud física vectorial. Mira, mira. Vamos a hacerle zoom, ¿ya? Ahí está. Este es un vector, mira. El vector A. ¿De dónde empieza el vector A? Desde aquí. Hasta aquí, hasta la flecha. Este es un vector A. Inicio, flecha. Vector A. Pregunta. Para que sea una magnitud física vectorial, aparte de ser un vector, ¿qué también tiene que tener? Su dirección. Cuando es un vector, su dirección va a ser medida como un ángulo respecto al eje X. Ojo, estoy explicando. Este viene en el examen, ¿ah? Mira, el vector que está dibujado o graficado como una flecha va a tener dirección. ¿Quién es esa dirección? El ángulo que forma el vector respecto al eje X. ¿Cómo represento un vector? Así, mira, 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 la letra mayúscula y arriba una flechita. ¿Qué te indica eso? Se lee vector A. Ojo, un vector no solamente tiene dirección, sino que también tiene un vector. ¿Qué es esto? Módulo. ¿Quién es el módulo? La longitud o, por decir así, el tamaño del vector. L. Si el vector de repente mide 7 centímetros, ah, ya, entonces un módulo de este vector va a ser 7 centímetros. ¿De acuerdo? Profesor, y esa línea que continúa, ¿cómo se llama? Línea de acción. ¿Qué me representa esa línea de acción? Línea de acción me representa la línea por donde va a pasar el vector. ¿De acuerdo? Entonces, el vector, en pocas palabras, tiene tres elementos. Dirección, módulo y línea de acción. Dirección, es el ángulo que forma respecto al eje X. Módulo, el tamaño, la medida o longitud del vector. Línea de acción es por donde va a pasar mi vector. ¿Cómo leo así una letra con la flechita arriba? Se lee vector A. ¿De acuerdo? Entonces, el vector va a ser este. No te olvides, ah, este es el vector. La flechita que está así es el vector. ¿De acuerdo? Listo. Acá abajo habla de eso, ¿no? Mira, dice, módulo, que es el módulo, nos indica la medida o tamaño de un vector y se representa, ¿cómo se representa la medida de un vector? Estas dos rayitas a los costados, que es un módulo, obviamente, adelante, adentro, el A con su flechita, que es el vector, y esto va a ser igual a A, igual a la longitud T. En pocas palabras, el módulo de un vector es el tamaño o medida que representa a este. ¿De acuerdo? ¿Qué es la dirección? Es el ángulo que forma el vector con el eje horizontal X. Indica la orientación de dicho vector en el espacio. ¿Está bien? Listo. Hay tipos de vectores, chicos. Vectores coplanares, vectores concurrentes, vectores paralelos, vectores iguales. Estos son los tipos de vectores. ¿Ya? A ver, vamos a hablar de los vectores coplanares. Cuando escuches coplanares, viene de plano. Escuchen, ¿ah? Cuando habla de vectores coplanares, habla o proviene de un plano. ¿Qué dice? Son vectores que se encuentran en un mismo plano. Por ejemplo, aquí encontramos el plano P. ¿Ya? Esto que tú ves aquí es un plano P. Y dentro del plano P encontramos el vector A, el vector B y el vector C. Entonces, podemos decir que los vectores A, B, C son coplanares. Profe, no entiendo eso del plano. Te explico. Acá hay un plano B. Pero yo acá puedo dibujar otro plano. Mira, a ver. Ahí está. Plano C. ¿Ya? Entonces, acá hay un plano, acá hay otro plano. Y yo puedo dibujar aquí un vector D. Listo. Pregunta. ¿El vector A, C, B, D son coplanares? No, profe. ¿Por qué? Porque los vectores A, B, C están en el plano P. En cambio, el vector D solamente está en el plano C. Están en diferente plano. ¿De acuerdo? Entonces, le llame vectores coplanares cuando se encuentran en un mismo plano. Por ejemplo, la pared que tú observas acá en el proyector. Esa pared puede ser un plano. Pero el piso que estás tú sentado sobre la silla, el piso, puede ser otro plano. ¿De acuerdo? Entonces, si hay un vector en la pared y un vector en el piso, ¿serán coplanares? No. Porque están en planos diferentes. ¿Cuándo son coplanares? Cuando pertenecen a un mismo plano. ¿De acuerdo? Vectores concurrentes. Son vectores cuyas líneas de acción, profe, ¿quiere una línea de acción por donde pasa el vector? Listo. Son vectores cuya línea de acción se intercepta en un mismo punto. A ver, profe, ¿cómo es eso? Te explico. Mira, 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 por favor. Acá ha pasado un vector A, mira, ve. Esta es su línea de acción del vector A. Acá está el vector nada más, ¿ah? ¿Ya? Pero su línea de acción es de aquí hasta abajo. Acá está el vector B, mira, ve. Y por acá ha pasado su línea de acción. Acá está el vector C, mira, ve. Y por acá va a pasar su línea de acción. Bueno, ¿qué pasa con estos tres vectores con su línea de acción? Tienen un punto de concurrencia que es esto, o un punto de intersección, como quieras llamarlo. O sea, que comparten intersección. Claro, que comparten... No, no, ángulo no. Solamente línea de acción. ¿Comparten una misma línea de acción? Así es. No, no, no comparten una misma línea de acción. Cruza en un mismo punto con la línea de acción. ¿Ya? Acá está el vector A, esta es su línea de acción. Vector B, esta es su línea de acción. Vector C, esta es su línea de acción. ¿Qué pasa con la línea de acción de los tres? Acá hay un punto de intersección, mira. A eso se le llama vectores con Q y R. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. Vectores paralelos. Esto es facilito para ti, ¿no? Fácil para ti, ¿no? ¿A mí? Sí. Vectores paralelos. ¿Cuándo son vectores paralelos? No, no. Son vectores cuya línea de acción son rectas paralelas. Ya tú sabes que son rectas paralelas porque la hemos hecho en geometría, ¿no? Sí. Ahí está, mira. Mira, a ver. Correcto. Mira, acá está el vector A. Esta es su línea de acción, mira, a ver. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, son vectores cuya línea de acción son rectas paralelas unas con otras. Mira, acá está el vector A. Su línea de acción es paralela con el vector C. Ahí está. Estamos hablando de línea de acción, ¿ya? Vector A, vector B, vector C, vector D. Son los vectores A, B, C, D son paralelos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su línea de acción, ¿cómo está? Infinito. ¿Ya? Entonces, porque su línea de acción son paralelas. A ver, se llama vectores para rectas. ¿Vectores iguales? ¿Cuándo se le considera vectores iguales? Escucha, por favor. Dos o más vectores serán iguales. ¿Cuándo? Cuando tengan la misma dirección, es decir, el mismo ángulo. Cuando tengan la misma dirección y el mismo módulo, es decir, el mismo tamaño. Si el vector A vale, no sé, 7 centímetros, el vector B también va a valer 7 centímetros. Pero no solamente eso considera iguales, sino también si el ángulo vale acá 60 grados, el módulo, perdón, el vector B, su dirección, también va a valer 60 grados. A este se le considera vectores iguales. Mismo módulo, misma dirección. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, hemos visto cuatro tipos de vectores. Coplanares, concurrentes, paralelos y vectores iguales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Ahora vamos a ver la suma de vectores. ¿Cómo podemos sumar los vectores? Vamos a sumarlo de dos maneras. Vamos a ver, ahorita vamos a explicar las dos maneras. ¿Ya? A ver. Una suma vectorial consiste en encontrar un vector único que sustituya a todo un conjunto de vectores. Es decir, si yo tengo vector A, vector B, vector C, vector D, la suma de estos vectores, la idea es que solamente me queda o me quede un solo vector. Esa es la idea de la suma de vectores. Este vector recibe el nombre de vector suma o resultante. Es decir, si yo tengo cuatro vectores y lo quiero sumar, ¿cómo se va a llamar esa suma de vectores? Vector resultante. Y se representa con la letra R. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo puedo sumar vectores paralelos? De la siguiente manera, mira. Mira, mira. Acá tengo un vector A. Observa, por favor. Acá tengo un vector A y acá tengo un vector B. Dice que son paralelos. ¿De acuerdo? ¿Cómo yo hago su vector resultante? Sumo el módulo del vector B. ¿Qué del módulo? La longitud. ¿Cierto? Es decir, sumo la longitud del vector A más la longitud del vector B. ¿Eso qué te va a dar? El vector resultante. ¿Ya? Pero mira, los vectores son paralelos. ¿Y qué más? ¿Qué más te das cuenta? Sí, son iguales. Van en la misma dirección. Sí, mira. Derecha la flecha, derecha la flecha. ¿Cómo son iguales? ¿Cómo son iguales? ¿Por qué son iguales? No, la dos raíz significa que son paralelos. No te dice que son iguales, ¿ah? Son paralelos. Son paralelos. ¿Ya? ¿Qué más podemos notar? Que son paralelos y van en la misma dirección. Ambos van para la derecha. Entonces puedo sumarlos. Profe, ¿qué pasa si uno va en sentido contrario? Va hacia la izquierda. Ajá. Vamos a ver aquí el caso 2. Profe, también tengo dos vectores paralelos. Acá me indica paralelo, paralelo. El vector A va para la derecha. Pero el vector B, ¿para dónde va? Para la izquierda. Entonces, ¿qué hago en ese sentido cuando los vectores van en sentido contrario o en dirección contraria? Resto. El vector A menos el vector B. ¿Quién restamos? Su módulo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Listo. Ahora veremos la suma de vectores no paralelos. Vamos a ver un primer método, porque hay más métodos. ¿De acuerdo? Vamos a ver el método del polígono. ¿Qué dice el método del polígono? Este método consiste en unir dos o más vectores en forma consecutiva. El vector resultante será el vector formado, escucha, al unir el inicio con el final de la secuencia en esa dirección. Por ejemplo, acá yo tengo un grupo de vectores. El vector A, vector B, vector C. Están desordenados. Pero yo lo puedo ordenar. ¿Cómo lo puedo ordenar? La única forma que tú puedes hacer para mover un vector es en sentido paralelo. Por favor, presta atención. Después cuando hagas el examen no van a saber cómo hacer. Mira, acá está el vector B, ¿cierto? La única manera que tú puedes mover el vector B es en paralelo, para arriba y para abajo. Así. Así lo puedes mover al vector B. Ojo, no lo puedes cambiar de dirección. Eso no puedes hacer. Lo único que puedes mover al vector B es respetando su dirección y lo puedes mover así, en sentido paralelo. Entonces, este vector B lo voy a colocar acá. Ya está. Lo he movido en paralelo, como está acá, ¿no? Y este vector C, que está acá, de igual manera, solamente lo puedo mover en sentido paralelo, para acá y para acá. Lo voy a mover acá. Acá, mira. Y listo. ¿Qué he hecho? He acomodado los vectores de esta manera. Tengo... Tengo... Así. Mira. A, B, C. ¿Y qué dice cuando voy a sumar vectores no paralelos? ¿Qué dice la teoría? ¿Qué dice? El vector resultante será el vector formado al unir el inicio con el final de la secuencia en esa dirección. Es decir, como yo he iniciado en el vector A, tal o un vector resultante, y este será el vector resultante. Entonces, ¿cuál será el vector resultante? La suma del vector A más B y más C. ¿Está bien? Listo. Observación. Escucha. Esto es importante porque va a venir un ejercicio de lo que voy a observar ahorita. Presta atención, ¿ah? Dice, si la secuencia de vectores formadas en el método del polígono es cerrada, si termina así como observas en el gráfico, y el inicio coincide con el final, el vector resultante será un vector nulo. Es decir, el resultante va a valer cero. ¿Cómo no entiendo, profesor? Te explico. Si por ahí coincide que el vector A, el vector B, el vector C, el vector D y el vector E forman un polígono cerrado, como observas aquí, ya no puedes trazar la resultante, ¿sí o no? En cambio aquí, aquí, si has podido trazar la resultante, inicio y fin. En cambio aquí, ya no puedes. ¿Por qué? Porque se ha formado un polígono cerrado. Cuando pasa eso, automáticamente tú dices, ¿ah, profe? Como el polígono es cerrado, el resultante, ¿cuánto va a valer? Cero. ¿Está bien? Listo. Un vector nulo se define como aquel vector cuyo módulo es igual a cero, denotado por... Ya, cero, ¿no? Además, este vector es paralelo y perpendicular a todos los vectores. Listo. Hasta ahí, la teoría. ¿Preguntas? Acá el ejercicio dice, calcula el módulo del vector resultante. Y me dan varios vectores. Bien. Lo primero que debo yo trabajar es lo siguiente. Vamos a visualizar este primer gráfico. ¿Qué observas? Que ambos vectores, ¿a dónde pertenece? A una misma línea de acción. Entonces, cuando los vectores, escucha, pertenecen a una misma línea de acción, ¿qué puedo hacerlo? ¿Puedo sumarlos? ¿Puedo sumarlos? ¿Puedo sumarlos? Ahora, mira, entonces, para ellos dos terminaría una flecha para arriba, sí o no. Ahora, mira, esta misma flecha que está para arriba, ¿habrá otro vector para la flecha para arriba? No. Pero si tú te das cuenta, acá hay un vector para abajo, y acá hay otro vector para abajo. Como ambos, como los dos, tienen la misma dirección, ¿qué puedo hacerlo? Puedo sumarlo. ¿Cuánto será el vector resultante para ellos dos? Suma, pues, 6 más 1, 7, 1. ¿Cómo? ¿Por qué ellos se suman? No. ¿El otro se suman? Porque están en la misma línea de acción, y ambos van para arriba. Sí. La flecha está. Correcto. Profe, de ellos dos, aparecería un vector resultante que va para abajo. Ahora, tengo un vector resultante que va para arriba, y tengo un vector resultante que va para abajo. Como va en el sentido contrario, y están con la misma dirección, ¿qué debo hacer? Res, restarlo, 7u, menos 3u, ¿cuánto sale? 4u. Tu marca es la alternativa B. ¿Se entendió? Sí. Así igualito, bien en tu examen, mi muestra. Facilita. Sí. Otrito. No. Chicos, mientras yo haga más ejercicios, mejor para ti. No. Ustedes ni se dan cuenta, ¿ves? Hay ejercicios que yo hago de la misma tarea. Sí, también. Y están que ir buscando ahí. Pues, no, este, tal vez no. Sí, cabeza, uno y dos. A ver, mira, acá hay dos vectores. Se resta, pobre. Ya. ¿Qué resto? Dos menos uno. Muy bien. ¿Para dónde irá la flecha? ¿Para abajo o para arriba? Para arriba. Para abajo. ¿Por qué? Para arriba. Para arriba. Vale. Ya, muy bien. Si tú gustas, si tú gustas, también puedes sumar el, con el, todo lo que va en el mismo sentido. Claro, ¿por qué? Porque tiene la misma dirección. Todos tienen la misma dirección. Mira, alfa, 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 alfa. Entonces, lo que tú puedes hacer con este vector es correrlo y sumarlo con él. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, sumamos los vectores que tienen la misma, el mismo sentido. Dos más dos, cuatro. ¿Habrá otro? No. Entonces va a haber un vector que va a ver para abajo. ¿Cuánto va a medir? Cuatro unidades. Correcto. Sumamos los vectores que van para arriba. Cinco más tres, más uno. Entonces, correcto. Entonces, como van en el sentido contrario, ahora lo resto. Nueve unidades. Menos cuatro unidades. ¿Cuánto sale? Cinco. Eso marca la alternativa C de Camila. Muy simple. Ahorita vamos a hacer uno. Sí, yo. Vamos con el último ejercicio. Vamos a poner acá uno. Vamos. Gracias. Ya me olvidé de los signos. ¿Qué signos? Es cuando van en resta y resta. ¿Qué? O no van en resta o resta. ¿En dónde? ¿En dónde? No se ve si es resta o suma. Cuando van en el mismo sentido las flechas, se suman. Cuando van en el sentido contrario, se restan. Acá el mayor es el resto. No, no, no. Los dos van en el sentido contrario. Este baja, este sube. Este es el resto. Dos menos uno, uno. Bueno, ya te asumamos. ¿Cómo? Ya te asumamos. Claro, como este va para arriba y este va para arriba y tienen la misma dirección alfa alfa, puedo sumarlo en todos los decores. ¿A ver? Sí, también ya entiendo. Es que es una segunda pasada. Así es. ¿Qué? 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 Gracias. A ver, vamos a explicar este. Y acá terminamos. Dice, preten atención por favor, calcula el módulo del vector resultante. Pregunta, si yo quería hallar el vector resultante, si yo quisiera hallar el vector resultante, ¿qué debo sumar? A, el vector A, más qué, más el vector B, más el vector C, ¿cierto? Sí. Según la teoría que hemos visto, para yo hallar el vector resultante, a ver, yo debería trazar aquí una línea, ¿sí o no? Línea del punto inicial a un punto final. Esa línea que acabo de trazar, chicos, ¿qué va a ser? Tu vector resultante. ¿Está bien? ¿Está bien? Listo. Entonces, si yo sumo esto, ya, si yo sumo esto, a ver, un ratito, para verificar los datos del ejercicio. Entonces, mira, este va a ser el vector resultante, ¿ya? Entonces, ahora que hay un detalle que tú debes ver, por favor, presta atención. Pregunta, ¿él cuánto va a valer? Cuatro. ¿Cuánto? A más B más C. Eh, cuatro centímetros. Cuatro centímetros. Cuatro centímetros. También vale, ¿qué? El vector resultante. Ahora, mira. ¿Ya? Esto vale cuatro centímetros. O en pocas palabras lo vamos a poner así, mira. A más B más C, sí, vale cuatro centímetros. Perfecto. ¿Ya? Pero a su vez, este mismo vector, ¿quién es? El vector resultante. Entonces, el vector resultante, ¿a qué va a ser igual? A cuatro centímetros, pero el ejercicio me ha dado ya que vale cuatro ese ejercicio. Más cuatro centímetros. ¿Desde cuánto vale el vector resultante? Ocho centímetros. ¿De acuerdo? Dime, Jimena. Dos veces. ¿Ya? Porque va a tomar dos veces el mismo valor. Ahora, yo quiero... Ya, ahora, un ratito, dije. Quiero montarte de acá. ¿Qué es esto? Para que se den cuenta la diferencia. A ver, ¿quién se da cuenta de este ejercicio? ¿Cuánto le debe salir? No se aloje. Analicen, por favor, el ejercicio. La secuencia es cerrada. Es un polígono cerrado. Y la secuencia no se aloje es igual a cero. Muy bien. Profe, si me doy cuenta, los vectores tienen una secuencia de un polígono cerrado. Y hemos visto que cuando tiene una secuencia de un polígono cerrado, automáticamente podemos decir que su módulo es nulo o cero. ¿Está bien? Listo. Eso es lo que yo quería que recuerdes. ¿Otro? Para ya terminar, ahora sí. Igualito ya no pesija, ya no tiene sentido. Uno con punto. A ver. Me dice, calcula el vector resultante. ¿Nulo? No. No. Yo tengo que ubicar de dónde empiezan los vectores. ¿De dónde empieza la secuencia de los vectores? Ya, del vector A. Muy bien. A ver, continúa, pues. B. Ya. B. Mira. A. Ya. B. No, B. C. Listo. Mira, acá hay un vector en sentido contrario. Entonces, ¿este vector quién sería? B. B. Este, el vector resultante. A. Correcto, sí. Entonces, el vector resultante, ¿quién va a ser? A. A. Más B. A. Más C. Y más D. Más C. Ahora, ellos, ¿cuánto vale supuestamente tu gráfico? A. Mira, A más B más C. ¿Cuánto debería valer? B. D. Ellos valen D. Y más el otro D. B. Correcto. Bueno, el vector resultante va a valer dos veces. B. Entonces, marca la alternativa dos veces. ¿Está bien? Sí. Ahí terminamos con el tema de física, ¿ya? B. Ahora vamos a estudiar. B. B.